Estamos invirtiendo cantidades importantes en la educación y esos pocos que tienen el privilegio de la educación superior los estamos mandando al extranjero porque aquí en México las puertas están cerradas. Entonces estamos haciendo inversiones en ciencia y en educación para el beneficio de otros países que sí entienden el papel de la ciencia y que se abren las puertas. Entonces, en la inauguración el doctor Cabrero mencionaba esta ventana de oportunidad en el camino hacia la ciencia del conocimiento.